¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balán Mendoza. Yo soy Roberto Uribe. Y yo soy El Contre. Celuloide, la otra perspectiva. La otra perspectiva. Celuloide, la otra perspectiva. 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 Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, con un episodio más, el 1, 2, 4, 124. Es correcto. Exacto, el podcast de autoaprendizaje, de curva, de aprendizaje y barbón por excelencia. Exactamente, y con las malicias del jalacables y todo, pero aquí estamos en otro episodio más. Jamás contraten becarios de la adveria. Son muy problemáticos. Porque en primera no hablan español. Exacto. Exacto. Entonces, comunicarse con ellos es complicado. Y luego no sabemos la moneda que usamos acá. Exacto. Híjole, el chorizo está bueno. Está bien bueno. El chorizo está premium. De entrada, señores que son amantes de la animación, sus oraciones han sido escuchadas después de 80 años y vamos a tener ya el siguiente mes. Este, se confirma segunda temporada de Primal. Entonces, quiere decir que dentro de un año, todos los fans de Karkakowski estamos húmedos y felices. Exacto. Los tres fans que tiene Latinoamérica, que somos nosotros. Ajá, no, tiene más, tiene más. Tiene seis o siete, güey. Ajá, de hecho, el otro día, este, yo casi golpeé a un amigo, este, que veo en el parque. Porque me dice, está padre la de Primal, pero nada más tiene cuatro episodios. Y yo así de, ¿en qué página apocrifal estás viendo? ¿Qué te pasa? Cambia de proveedor forzario en este instante. Maldita sea. ¿Qué clase de proveedor forzario tiene? O sea, es un... Que nada más te ha subido cuatro episodios de Primal. Cuando son diez. No, 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 no vales la pena como pirata. Ve y contrata a HBO Max en este instante. Sí, sí. Es correcto. Oslata, HBO, contrátanos. Y dile que te mandó el borrego diagonal celuloide. Y escúchanos. Ajá. Sí, 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 vamos a tener así nuestro código. Pon borrego celuloide. Exacto. Exacto. Y obtienen un 3% de descuento en su quinto mes de HBO Max. HBO, piénsalo. Exacto. Ahí te lo dejamos HBO. Exacto. Este, y pues bueno, siguen las... Las pérdidas de todos los servicios de streaming. Y ciertos analistas ya están diciendo que el mercado llevó a su tope. O sea, ya no hay hacia dónde evolucionar el streaming. O sea, ya es mucho contenido y mucha gente está... O bueno, la alternativa que nos dan es como Netflix al principio, que cada quien no tenía así como su cachito de pastel, sino que una plataforma que tenga su contenido sin importar, digamos, el procedente. O sea, que sea campechaneado con anuncios. Es decir, regresar a la tele por cable. Pero en internet. Pero en internet. Esa es televisión con cable, televisión de paga con pasos extras. Es como un anuncio muy malo, ¿no? El futuro es el pasado. Ah, huevos. De hecho, no sé si recuerden cuando antes se podía ver en YouTube videos larguísimos, podías ver tutoriales enormes o gameplays de cuatro horas de Metroid. Ahorita todavía puedes ver videos largos, pero cada ocho minutos te meten un anuncio como de cinco... un comercial como de cinco minutos. Entonces es ver otra vez de nuevo televisión abierta. Exactamente lo mismo. Pero todo esto se debe a que todos los servicios de streaming tienen mucho contenido, al parecer, y nadie le encuentra la llavecita del negocio. Claro que de todas maneras, o sea, tener... porque tampoco es que no tengan suscriptores, o sea, siguen teniendo un chingo de suscriptores. Ajá, sí, sí, sí. Solo que han tenido caídas, pues, o sea, olas de, ¿no? Sí, exactamente. No, y obviamente la que más ha tenido es Netflix. Porque pues también es como... es el Coca-Cola de los servicios de streaming, ¿no? O sea, es el primero, es rojo. Te dañan los riñones de tanto estar sentado. Es correcto. Te causa severos... Y luego das un... Das un brinco a lo demás y dices, güey, está más rica la Pepsi. O sea, cualquier otro. No sé, el que sea, Amazon, HBO, el que sea. El segundo lugar. Pues de hecho el segundo lugar es Amazon. Que ya, o sea, y ahí están. Y de ahí, este, se están dando un quien vive, este, HBO junto con Disney+. Pero, pues, o sea, tienen sus públicos muy definidos, ¿no? O sea, HBO es te voy a dar contenido transgresor semiartístico. Y Disney+, es tu niñez. Exacto. Tu niñez y todo lo que ha adquirido en el camino, ¿no? Ajá, exacto. O sea, el MCU y Star Wars. Todo lo que me ha adquirido. Pero sí, se reduce a la niñez y lo que ha hecho con esas franquicias. Al nostalgia. Al nostalgia power. Y, pues, bueno, hablando de Disney y de lo que se ha comido, pues parece ser que hay cosas que aún no se ha tragado. Puesto que Lightyear no está llegando ni está cumpliendo sus expectativas. Y ahorita lleva recaudados 86 millones de dólares. Cuando el costo de la película fue de 200 millones de dólares. Entonces va a menos de la mitad. Ahorita. Y que, por lo general, sus primeras dos, tres semanas, a veces incluso en Titanes, como la última entrega de Avengers Endgame, en su primer fin de semana recuperan la inversión. Ya todo lo demás es ganancia. Esto se perfila que Lightyear es el gran descalabro que va a tener Pixar desde bichos, desde la película The Box. ¿Cuál? No había tenido una... ¿Cuál película? No había tenido una... Exactamente. Exacto. La que todos recuerdan por ese blooper creado en Toy Story 2. Cierto. Esa película. Desde ahí no había habido un descalabro tan grande. Y esto obviamente pone como que en focos rojos. O sea, miles de accionistas van a cortar cabezas, definitivamente. Y se van a subir al tren de Nob. O sea, apoyar a junio, el mes del Rainbow Road tachido. Pero no es tan seguro. No es suficiente. Ajá. Exacto. Pero al parecer la culpa la tiene Disney. Puesto que todas sus películas de Pixar de esta nueva era las ha perfilado para jalar suscriptores al streaming. Ya veremos en un futuro si suben los suscriptores ahora que Lightyear esté en la plataforma. O de plano si es un descalabro. Porque las otras dos... Ah, no. De hecho las otras tres. O sea, porque Soul salió directo para Disney+. También la de Red salió directo para Disney+. Y la de Bruno. Ah, ya, ya. Los este... Como tritones, ¿no? Ajá. Ah, sí. Exactamente, sí. Gracias. Entonces... La tienen complicada, ¿no? La tienen complicada. Y para cerrar el chorizo, de mi parte, pues Ezra Miller hace otra de las suyas y ya ha salido. Ya, ya, bueno, ya. O sea, se veía venir, se veía venir. Y ya están las... Ezra Miller de nuevo para sorpresa de nadie. En cada episodio de Celuloide. Los últimos tres al menos. Sí, los últimos tres ha dado de qué hablar. O sea... Las últimas tres semanas. Y ya, como he visto, lo metieron en la burbuja y lo van a aislar. Una, ya no va a ser otra película como Flash. Y dos, no va a promover la película. Entonces, tal vez, tal vez la película de Flash salga directamente a streaming. O sea, ya la ven como tan vacío. Ya. Que ya ni la piensan estrenar en cines, sino que va a ir directo a la plataforma. Al nuevo videojuego. Pues, pues, muchos, muchos, muchos insiders, al menos, eh, de prensa, catalogan la historia. O sea, le dan, no sé, si cinco estrellas es el rey, de uno a cinco le dan cuatro y media. O sea, le dan, o sea, la historia es, es, por lo que se ha filtrado, está maciza. Está buena. Pero, pues, digo, ¿qué tanto la tienes que cagar para que ya no salga la pantalla grande y salgas directo a un servicio de streaming? O sea, ¿qué tanto tiene que hacer el actor principal? Pues, todo lo que ha hecho Ramírez. ¿Qué no hacer? Si están en el mundo del espectáculo, eso. Exacto. Así como, como Anthony Star, eh, medio jodió un poco la más reciente temporada de los pibes, donde todos decían, ay, miren, ahí está Homelander peleando contra los policías y todos, y las cámaras. Aquí ahorita igual de, ay, mira, Esra Miller está peleando contra los polis, oye, ¿dónde están las cámaras? Sí. Live action. Live live action. Exacto. Sí, es un reality, es un reality. Exacto. Todo, todo, todo podría ser, aquí, aquí me va a salir la, la vena paranoica, por favor, este, todos, eh, atentos con su gorrita de aluminio después. Podría ser una elaborada estratagema de marketing, para que finalmente cuando salga de repente Ramírez, hey, todo en orden, yo estoy bien, soy el vocero de la cordura. ¿Quién sabe? No lo creo, güey. No lo creo, güey. No lo descartaría. Sí. No lo sé, después, después de Lovely Sonic, todo es posible. Ese, pues debería de, de despedir a su jefe de relaciones públicas, yo digo, ¿no? Como que. Deberían despedir a Esra Miller y ya se acaban de problemas, eh. Sí. Sí, bueno, también. O sea, definitivamente es el problema. Por ahí ya, ya se está hablando de rumores, de que probablemente lo que sigue de Piratas del Caribe, sí sea otra vez, recontratar a, ya, ya, digo, ya es rumor del, del rumor, del rumor, del, de Fuente Arial, Fuente Arial nivel 12, que probablemente recontraten a Johnny Depp. Y, 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 y le van a, y la van a, lo van a poner junto a esta chica, Harley Quinn, que se me olvidó ahorita su nombre. Margot Robbie. Mike, ajá. Margot Robbie. Puede ser, yo creo que lo van a hacer para que pase la batuta, o sea, eso yo creo que sí lo van a hacer, güey. Sí, claro. Probablemente un, 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 un sexy cameo que tenga ahí haciendo, siendo él siendo Johnny Depp. Pantalla, güey, y le van a pagar lo mismo que las otras cuatro, güey. Le van a pagar, le van a pagar exactamente igual que si viera la película completa. Sí, no, obviamente. Se lo merece. Se lo merece. En pantalla, güey. Entonces, pues. Se lo, se lo merece. Yo creo que se va a hacer lo viable. Varias filtraciones están ya, este, catapultando lo que va a ser el éxito del verano, o del otoño, porque todavía están grabaciones. La película de Barbie con Margot Robbie y Ryan Gosling la está rompiendo, al menos en cantidad memeable. Es maravilloso. El mejor es el de campos, la verdad. Si ustedes recordarán al gran portero de la década de los noventas, Jorge Campos, de la selección mexicana, que salía con unos trajes completamente multicolores, evocando, yo creo que a un, este. Osfori locos. Iba a decir a uno de estos animales folclóricos de colores, que se me olvidó el nombre. Alebrijes. Alebrijes. Alebrijes, exactamente. Pero bueno, también, entonces, todos estos atuendos chillantes, fosforescentes, muy de característicos de Barbie, los están llevando a la vida real, pero vaya. Digo, realmente en cantidad memeable, esa película la va a romper. Y que bueno, Barbie de por sí tiene su propio multiverso. Que, del cual ya hablaremos algún día. Algún día. Sí. Algún día, algún día. Y pues bueno, si ya no hay más chul... Vamos con la maciza. Con maciza de la buena. Porque hoy toca a fondo. Y vamos a hablar de una película que no tiene mucho de haberse estrenado. Y es conocida como El Caballero Verde. The Green Knight. Que por ahí los chismes dicen que estuvo así. Bueno, si no me están viendo, es la señal de que muy... A casi nada. De que saliera en cine. Pero a la hora de la hora, dijeron, en el directo streaming. Cosa que, honestamente, después de verla en la clandestinidad, digo que pena. Hubiera sido genial verla en pantalla grande. Sobre todo con los visuales. Sí, en el cine hubiera sido grande. Porque... Una experiencia envolvente. Y sobre todo porque ya hablaremos de ciertos hongos alucinógenos en algún momento. Hubiera sido... O sea, verla con hongos. Cierta escena. Hubiera estado maravillosa. Sí, 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 sí. Bueno, pues tenemos que hablar. Advertencia. A partir de ahora va a haber muchos spoilers. Entonces, si no quieren escucharlos, nos vemos en el siguiente episodio. Pero vale la pena. Pausen, pausen. Vayan con Amazon Prime Video. Ya sabes. O en su servidor de clandestino de entretenimiento. Véanla. Y regresen a partir de este momento porque empezaremos a hablar con spoilers. Ajá. Ya. Exacto. Ok. Lo primero, tenemos que entender que la película se basa en un texto, en una historia romántica del mil cuatrocientos y tantos. De un autor desconocido. Es correcto. Y cuando digo romántica no me refiero a una cuestión comedia romántica. O lo que entendemos. Ahora como el romanticismo. Ahora como el romanticismo, ¿no? Si no es un tipo de escritura llena de alegorías. Entonces, si lo que está buscando es una historia de amor, esta no es su película. Aquí no es. Aquí no es. This is not a romantic movie. Ajá. No. Por el contrario, si ustedes son fans y asiduos seguidores del mundo de los caballeros, de el rey Arturo y todo este mítico reino de Avalon y toda esa cuestión. Señor, esta, señores, esta es su película. Y de las tachas. Muy buena película. No, y también, o sea, como el, o sea, si el mundo medieval les encanta, si la fantasía les encanta, o sea. Exacto, el medieval fantástico, de hecho, cuando vi un poco la reseña, la leí, que es básicamente una, pertenece a todo el folclore artúrico, pero enfocado muchísimo más a la fantasía que realmente, no sé si hay textos como tal, según yo, toda la leyenda de Arturo, Arturo Pendragón y Cámel, entonces, anda, es fantasía. No, según yo, no tiene, no hay como que se sustente a la realidad. De hecho, es un copilado. O sea, de hecho, no es un Arturo, o sea, imagínate que Arturo en el 1400 era como Pedro o como Jesús. Ajá, es parte verdad, parte fantasía, quién sabe que realmente sí pasó o no, pero vaya, como se estilaba en aquel tiempo, decían una historia y al momento de contarla de boca a boca, se iba ensalzando, se iba exagerando, o se iba llegando a X grado, pero como en el colectivo, más o menos, estamos hablando de que hay mucha fantasía. Es correcto. Y aquí nos vamos a enfocar en las aventuras o desventuras de Garen, que es sobrino de el príncipe Arturo. Entonces, tenemos un poquito de este mítico rey, ¿no? Que unió a Inglaterra y que fue muy justo y todo. Pues digamos que Arturo está en declive y no hay sucesor para el trono. Bueno, entonces pues empieza a acercar a su, ¿cómo se diría? A su sobrino, ¿no? Pues sí, a su sobrino, que es Sir Garren. Sí, Sir Garren es sobrino, se supone. Bueno, también incluso en el mismo poema donde está basada la película, Sir Garren es sobrino del rey Arturo, ¿no? Que también es algo que gusta mucho, ¿no? Saber este Arturo como no tan empoderado, por así decirlo. O sea, sigues siendo muy sabio y sigues siendo una figura de respeto, ¿no? Pero ya lo ves, como dices, en decadencia. Eso me gustó mucho. Siempre lo vemos todo. Es el de Arturo. Lo vemos ya sea antes de sacar Excalibur o reciente que lo acaba de sacar, como el rey novato, pero aquí ya vemos al rey ya que está más, el rey que ya está por pasar la antorcha. O sea, ya digamos, sus aventuras más grandes ya pasaron y ahorita y se aclara. Y por lo mismo, sus pequeños soldados no hicieron su trabajo, entonces. Todos se rindieron, dijeron ya no más. No hay heredero al trono. O tal vez sí había, pero como ahí también ya en el coticheo real se hablaba de que Winniber y Lancelot ahí tenían otras cuestiones, dijeron no, no hay herederos. Oiga, pero no hay herederos, punto. Dije que no hay. Dije que no hay. Pues en esta historia, pues no, no, no se ve esa amistad, digamos. Sí, con Lancelot ahí no lo explora. Eso faltó, eso para mí me faltó. Yo creo que está bien porque, o sea, eso es más hacia el lado de Arturo. O sea, incluso por eso en la escena inicial, ¿no? Dice, bueno, ninguna historia llama tanto la atención como la de Arturo, pero esta no es esa historia. O sea, como sí lo vas a ver, pero no es la historia de Arturo. Eso me gustó. Exacto, pero mínimo saber que estaba ahí de fondo, aunque sea de cartón. Ahí estaba, güey. Era uno de los que estaban alrededor. Mejor caballero. Uno, uno, dos, era obvio. Como de, hola, estamos en el universo, pero esto ya es después, lo cual es muy padre, porque la mayoría de las historias que nos llegan a nosotros, pues es justamente lo que decíamos. O sea, Arturo en su apogeo. Y entonces, pues está buscando un digno heredero del trono y sobre todo que es de su sacri. Y pues resulta que tiene un sobrino que es todo menos un caballero. O sea, le falta, le falta bastante camino por recorrer para estar a la luna. Le sobra barrio y le falta galantería. O se fue por el camino incorrecto. Tenemos, entonces, realmente todo, todo lo que pasa, eso es orquestado por la madre de este caballero, que en la S está Morgana y sabemos que Morgana es una poderosa hechicera. Todo empieza en las navidades y pues sabemos que este Gawain tiene a su, a su acá, tiene a su Pompey, no, querida, querida, conocida como, es él, muy guapa la actriz, o sea, la verdad es que la hemos visto en otras, en otras películas, ¿no? Pues ahí es Tomb Raider, es Lara Croft, también por ahí sale en este. En Ex Máquina. En Ex Máquina. Ha hecho muy buenos papeles, también. Sí, entonces, aquí es el interés amoroso. Y pues le están despeinando a la coneja bien duro. Pero pues sabemos que, que este cuate, pues no es un caballero. Y entonces, pues va. En ningún sentido. En ningún sentido. Y va con la mamá y le dice, oye, pues tu tío te quiere ver, ¿no? O sea, es así como de, preséntate. ¿Dónde andabas? O sea, es acto de presencia por los dos. Yo, yo te caigo al rato. No, y por lo visto se tomó todo el vino de consagrar porque no está en, en óptimas condiciones. Y se dirige a lo que es, este, la visita con su tío. Y pues en la cena el tío le dice, oye, pues te toca sentarte al lado de mí, ¿no? Y eso es un gran honor. Y él en su, en su conocimiento de, es que yo no soy nadie, no me puedo sentar al lado del rey. Claro, al menos es consciente, ¿no? Dice, es que no es mi lugar, ¿no? No ha hecho nada, estoy rodeado de leyendas. Y por eso digo que ahí sí menciona de alguna manera que está Lancelot, que están todos los demás caballeros que ya han hecho un montón de cosas. No dice sus nombres porque es innecesario. O sea, es, estoy rodeado de leyendas. Ajá, y vemos una excelente mesa redonda y vemos la silla real y cómo se configura todo esto. Y pues ahí la madre, cuando sale este caballero, pues hace un hechizo. Entonces ahí tenemos un paralelismo en el cual nos encontramos a Morgana haciendo este hechizo justamente invocando al caballero verde mientras su hijo se encuentra al lado de su tío y le dice, oye, pues es que no tengo ninguna historia que contarte, ¿no? Porque pues yo no he tenido hazañas de caballería. Y esto es muy importante porque Gawain tiene esta ansia, ¿no? Esta ansia de ser renombrado, esta ansia de ser reconocido. Que de hecho es la reina Ginny Bird que le dice, ¿no? Dice, no tienes historias todavía. O sea, también, eso es muy interesante también cómo juegan con ese, con las palabras, ¿vale? Y con el mismo diálogo. Porque al final, pues es como, claro, es el inicio de la película, apenas vamos en esto. Después vamos a ver un poco de lo que es, ¿no? De qué son estas historias, pero le dice la reina. Todavía, ¿no? Como muy importante. Todavía no las vives, pero las vas a vivir. Y entonces, pues están acá en la escena y de repente les llega este ser místico, del cual les vamos a hablar después de este corte musical. Porque seguimos aquí en Celuloide a fondo, hablando del Caballero Verde. Con otras perspectivas. El Caballero Verde El Caballero Verde El Caballero Verde El Caballero Verde Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide La Otra Perspectiva, con este recorrido a fondo de The Green Knight, El Caballero Verde, película de 2021, del director David Lorry. Y antes de continuar, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a contacto arroba celuloide.life ¿Dónde escucharemos? ¿Dónde escucharemos todas sus quejas, todas sus sugerencias, todos sus aplausos? Recomendaciones y demás. Es correcto. Entonces, aparece este mítico ser que es el Caballero Verde. Que justamente viene con un juego, que justamente viene con un juego que le entrega la carta a la reina y cuando lee la carta parece ser que es poseída por el mismo Caballero Verde, pues le cambia la voz. Y dice que reta a la carta 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 de la carta. Y dice que reta al caballero más valiente y más osado para que le dé un golpe. Que puede ser desde un rasguño hasta lo que él quiera. Con la consigna de que en un año exactamente, él tendría el derecho de regresarle la misma... Este... El mismo golpe. El mismo golpe, ¿no? Tal como fue dado. Y hasta que eso pase, el juego va a terminar. Porque podrán partir en amistad. Entonces, pues ninguno de los caballeros se anima, ¿no? Pasa esto. Y pues tenemos a Gawain que está ansioso de tener historias que cuenten de él. Y situaciones y que su nombre sea coreado por todo el reino. Nos encontramos que él dice, yo me rifo, tío, véame. Yo me rifo. Se avienta literal al ruedo. Se avienta literal al ruedo. En medio de esta mesa redonda. Pero dice, bueno, pues necesito una espada, ¿no? Porque pues también él no es caballero, pues no trae armas ni nada. Entonces está ahí. Y pues nada más y nada menos que le dicen, mira aquí. Le prestan la mítica. El mismo rey Arturo le dice, órale, aquí está con la que yo dirijo Inglaterra. Vas. La mítica. Pero aguas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como de cuando tú, cuando el tío, quiero lanzar un disparo al aire. Pues ahora le traen la calibre 22, pero aguas. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, es así como de, y la Cheyenne, aquí no hay Cheyenne. La mítica más seis a daño. Entonces, no mames. Dispara con la recortada, pero al aire. Y entonces, pero aquí es, empieza un eje. Empieza un eje que va a guiar el resto de la película, que son las virtudes de caballería, ¿no? En este momento, este, el Caballero Verde prácticamente deja su arma y se inclina para recibir el golpe que se le desea aplicar. Entonces, aquí se está poniendo a prueba la misericordia de Gawain. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Cope? Cuéntanos, cuéntanos qué es lo que pasa. Pues, estábamos comentando un poco fuera del aire. Y todos aquí en Celuloide, la otra perspectiva patente en trámite, somos entusiastas del juego de rol. Si quieren saber qué es el juego de rol, en este podcast no hablaremos de eso. Pueden goglerlo, ya en otro momento lo hablaremos. Nos pueden dar un mensaje y hacemos un podcast de solo rol. Un podcast, exactamente. Básicamente, es alguien narrando una historia y todos los demás jugadores siendo partícipes de esta. Entonces, yo me proyecté mucho, ya que durante la bendita pandemia fuimos así dos a no caer en la locura imaginándolos medievalmente en una situación inverosímil pero donde de repente Arturo le dice Pues, a ver, te doy a... Te paso a Desdemona Tú... A ver, a ver. Ya te dijo el Caballero Verde qué va a pasar, ¿verdad? Sí. Le tienes que dar un golpe, pero él te va a dar el mismo. ¿Ok? Sí. Ten la espadota con la que yo reino en toda Inglaterra. ¿Qué vas a hacer? Y que hace Gawain decapitar al Caballero Verde. Con un silencio sepulcral de... Encer... A ver. Te pregunté si habías entendido las instrucciones. ¿Qué parte no te quedó clara? Tío, es que necesitamos tensión. No, no, no. ¿Qué parte no entendiste? Que este juego empieza... Que el mismo golpe te iba a regresar. En un año, un día, él te va a dar lo mismo que tú le des. ¿No te quedó algo claro? Y Gawain como que... Pues no. O sea, no le quedó. Porque lo que pasa es que... Gawain... Yo solo escuché... Yo solo escuché que el Caballero Verde el que lo mate tiene toda la gloria. Ok. O sea, todos glorifican a Gawain. Excepto Arturo. Que Arturo sigue siendo sabio. Porque sabe. O sea, y de hecho sí le dice... Le dice dos cosas antes de... De que suceda este evento de la decapitación. ¿No? O sea, le dice... Primero... Le dicen justo eso. ¿No entiendes? ¿En qué consiste este reto? Y dos... Recuerda que es solo un juego. Ajá. ¿Y tres? ¿Conoces a Ned Stark? ¿Eres pariente? Ya después de que pasó eso... Ya después de que pasó eso... Neta, ¿no viste Game of Thrones? O sea, ¿no estás aprendiendo nada? Sí. Es la guía del mundo en el que vivimos. No mames, Gawain. Ajá. Y pues aquí falla en la primera virtud... De... Caballero. Que es la misericordia. Entonces cuando cree que ya todo... Todo ha terminado... Regresa a la vida el... El Caballero Verde. Toma su cabeza... Y le recuerda que en un año... Un día... Él tendrá que ir a buscarlo... Para recibir el mismo golpe. Exacto. Le deja su hacha... Ajá. Para que... Me la traes a la Capilla Verde... En un... Tienes un año... Un día... En la próxima Navidad... Y ya termina el juego. ¿Sale? Bueno, ahí te lo lavas. Que también se... Ahí también, digo... O sea... No vale la pena... Como describir... Todas las cosas... Madre la pena... Más bien que todos... Y todas las... El fans... Vean la película... Porque sí, definitivamente... Tiene un montón de cosas... Pero... En esa secuencia... En toda esa... Parte... Ocurren dos cosas... Que también... Como que son... Guiños... ¿No? Al resto de lo que va a pasar... Y guiños al... A un montón de simbolismo... ¿No? Uno es que cuando... Gawain salta para... Enfrentarse a este Caballero Verde... En sus términos... Tira la copa... Una de las copas... Y pues cae ahí... El vino sobre... Las runas... ¿No? Sobre estas runas grabadas... En la misma... Mesa... ¿No? Y pues... También hace alusión... A justo la sangre... ¿No? Por un lado... Y da otra... Que cuando el Caballero Verde... Deja su hacha... De esta... Parece brotar... O sea... Toda la parte que toca... Eh... Parece brotar... Musgo... ¿No? Chapinones... O algo... Pues sí... Como cosas verdes... Que salen de... De entre las rocas... Esa... Esa alusión ya a la verde... A la poderosa... Que consumiremos el resto del filme... Y entonces pues... Ya como en... En situación... De... Es que tengo que enmendar mi error... O tengo que... Que llegar a ser galante... Porque un Caballero tiene que ser galante... Pues decide cumplir su promesa... Su madre le hace un... Un cinturón... Para protegerlo... Y se despide de su amada... Que le da una advertencia también como... Sinando... Lo que... Lo que va a pasar... Y le dice... Los hombres nobles... O los hombres... De palabras... Son los que... Mueren más rápido... ¿No? Como en una onda así como de... Pues no te vayas... ¿No? Quédate... Quédate a mi lado... Conmigo... Quédate siendo una persona común y corriente... Como el 98% de los demás... Y... Vas a vivir... O... Inmortalízate para toda la vida... Pero no vas a regresar... Porque la gente... Ya estaba hablando... De... De las hazañas... Y de cómo había derrotado al Caballero Verde... Y ya está ahí... En el bar... ¿No? Donde está... Donde está... Donde usualmente... Iba... ¿No? A perderse en alcohol... Pues lo reconoce... Y dice... Oye, pero tú eres Gawain... ¿No? No me confunde... ¿No? Como para decir... No, no es cierto... No, claro que sí... Tú eres Gawain... Que decapitó al Caballero Verde... ¿No? Y está bebiendo con nosotros... Pues todo el... ¿No? O sea... Todo el boato que hacen... Porque está ahí con ellos... ¿No? Pero él más bien ya está pensando en... Cada vez más se acerca... La fecha... La dichosa fecha... Que me va a tocar que... Que me paguen con la misma moneda que yo... Que yo di... Que me pagué... Y avanza esto... Avanza esto... Y sale de... De este reino... En busca de la capilla... Para encontrarse con el Caballero Verde... Y nos encuentra... Y se encuentra con... Una situación... Los horrores de la guerra... Y un peculiar... Este... Personaje... Personaje... ¿No? Este personaje... Pues se podría decir que es un... Un mendigo... O un individuo que iba pasando... Por ahí... Y pues busca direcciones... Pregunta... Oye... ¿Tú has oído hablar de una capilla... Verde? Y le contesta... Señor... Hay una... Hacia el norte... Río arriba... No sé si es la que usted está buscando... Pero puede tomar... Si sigue... Es capilla... Sí... Es verde... No sé... Pero sí es capilla... Así es... Vaya usted... Hacia allá... ¿No? Y sea... Feliz... Y ya se iba a retirar Gawain... Cuando este... Sujeto... Ay... Perdón... Cuando este sujeto... Pues sí... Le dice... Oiga... Sir... Este... Pues... Las... Las gracias no son gratis... O sea... Yo... Yo... Usted no sabía dónde ir... Y a... Y a... Y a vuestra merced... Le dije a dónde va usted... Entonces... Como que no se le ocurre una manera como de... De agradecerme... Codo codo guiño guiño... Exacto... O sea... Si quiere le... Si quiere le pulo los cascos a su caballo... Le encero el hacha... Le muevo la panza... No sé... Exactamente... Y... Pues... A regañadientes... Le da una... Moneda de cobre... Que es... La denominación más baja... En esa época... Y... Oh... Dios mío... Acaba de fallar... En la segunda virtud... Su segunda prueba... Tachesote también... Tachesote... Y esa... ¿Cuál es? Generosidad... Un caballero tiene que ser... Misericorde... Y generoso... Y en las dos... Ha fallado... Gawain... Gawain dice... No mi siela... Esto no va conmigo... Y eso lo lleva... A tener una consecuencia... Bastante grande... ¿No? Pasos adelante... Se vuelve a encontrar con este sujeto... Y con dos... De sus secuaces... Bandidos... O de sus compañeros... Lo asaltan... Lo despojan... De su hacha... Absolutamente... De... De todo... Absolutamente de todas sus pertenencias... Caballo... Hachas... El cinturón que le había hecho su madre... Lo dejan prácticamente atado... Amordazado por detrás... Y... A su suerte... Tiene que arrastrarse... Cual vil gusano... Para utilizar la espada que... Que también cargaba con él... Pero pues ahora... A dirigirse... Como un caballerango cualquiera... A pie... Como un insignificante... Larva... Porque... No, Gawain... No... Eso es pecado... Sí... Y... Se pierde en el bosque... Y en ese bosque... Llega... A una cabaña... De la cual... Hablaremos... Después de este corte... Musical... Que seguimos hablando del caballero verde... Con... Otras perspectivas... Subtitles... Amén. 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 Y descansar. Se aparece una doncella, ¿cómo se llamaba? Se mefea ahorita el... La doncella, no recuerdo que... Desculpe usted doctor. Sí, no lo recuerdo. Sí, yo que sepa es a doncella. Creo que sí, menciona su nombre. Sí, claro que menciona su nombre. Winnifred parece. ¿No, no, no, era... Ah, Winnifred exactamente. Sí, no. No, espera, Winni... No, espera Winnifred, creo que sale más adelante. no, no, la doncella es es un Spittirucho Carrero, solo que todavía a Winnie no lo sabe Winifred según yo sí, ese es Winifred que justamente le dice que tú no puedes descansar en paz porque su un lord le cortó la cabeza y le echó al agua si nos adentramos un poquito más en la mitología de Winifred, pues también hay varios relatos acerca de ella pero pues Gawain me dice pues sí, mi hija, sí voy por tu cabeza porque está en el lago bien frío pero ¿qué hay para mí? acordándose justamente del mendigo de que nada es gratis o señor tache, tache, tache acaba de fallar en la siguiente virtud porque cuando eres caballero sí, sí haces cosas gratis obviamente ajá que justamente es la caballerosidad sí y de hecho se lo recalca Winifred oye, soy una doncella ante las doncellas no existe algún tipo de de buenondés no es como la la amiga que te dice oye, pues sí invítame al cine tú pagas las palomitas tú pagas todo y al final y dices claro pero luego tú me regalas un conejito ¿no? pues no porque un caballero no debe de esperar nada no, bueno obviamente no lo vas a decir pero en el fondo y no se sientan mal si de repente una chica soltera y uno soltero la chica te dice ¿por qué no me invitas? y salimos y blablabla puedes no estaría mal pensar de bueno ok, si le invito tal vez después podamos pasar a lo físico tal vez entonces ahí tú no estás siendo un caballero porque no hay un hay un interés por debajo entonces dije dije tal vez pero bueno ese puede ser debate para otro momento ajá si quieres para el capítulo 200 ya ya te estás escribiendo solo el mítico capítulo 200 reglas reglas de la caballerosidad en el siglo 21 ajá va a estar bueno ese capítulo no se lo vayan a perder celos fans entonces se lanza al agua fría saca el cráneo y cuando regresa efectivamente había un cuerpo en la cama en la cual él decidió dormitar hace un ratito ajá y pues ya deja el cadáver y cuando voltea ya es de día y el hacha del caballero verde está ahí recardada así como por arte de magia así como de pues aquí aquí la dije como de no me viste ah pues aquí estoy ajá que raro que raro que raro que raro que raro que raro que no te fijaras que aquí aquí estuve todo el tiempo ajá que también le deja ahí un mensaje no esta Winifred o le dice mejor dicho un mensaje cuando se da cuenta de que pues el cráneo tiene aparentemente la carne y todo y las facciones de ella le dice bueno el caballero verde es alguien que conoces como muy muy interesante como te van dejando ahí también como estas migajas por así decirlo metafóricamente nuestras pequeñas pistas para que cada uno vaya como que armando el rompecabezas o la investigación seguimos adelante y este ahorita que que es lo que sigue no se topa con el zorro no o sea está resguardándose me parece como de mal tiempo en una cueva una tormenta y no tiene que comer porque pues obviamente le quitaron todo exacto y aparece un zorrito que yo pensé en un principio que iba a aplicarle de ah mira carne comida de emergencia pero no también es fácil cazar un zorro güey o sea digo o sea como caballero en ese tiempo si no me sorprende el día de no tengo que comer es oye pues ve y caza vas a comértelo pues sí pero también como el zorro es muy amigable exacto al estilo del principito este primero intenta asustarlo y al ver que que el zorro no se va le dice bueno pues ya tengo una ya tengo un familiar ven conmigo mira encontré unos honguitos vamos a comer y aquí es donde la película se pone sabrosonga y dices yo quiero yo quiero fumar de esa que se fumó el escritor porque si bueno aquí también no sé no sé ya entrando en el terreno de la especulación yo creía que alguien que está más o menos como destinado a sobrevivir en las situaciones más inhóspitas podría más o menos identificar que si se debe y que no se debe comer y yo sin ser un entomólogo perfecto pero si como que vi esas pequeñas champiñones de la naturaleza y dije esos no se deben comer pero bueno bueno si se pueden comer o sea no eran venenosos ah no claro bueno no claro pero incluso ese tipo de de verduras en la naturaleza hay unos ya sea que son completamente comestibles así al al estado natural u otros que se benefician justamente de ciertas quitando ciertas sustancias si se al menos se hierven o se calientan pero aquí si fue de no va para adentro no pasa nada y pues resulta que aquí es donde para mí creo que la película se vuelve más psicodélica porque siguiendo con este viaje encontramos la parte que yo no sé ustedes pero definitivamente siento que si la cortan no se pierde absolutamente nada porque aparecen gigantes muy a la Don Quijote igual el señor Balán Mendoza nos puede nos puede abrir el panorama pero aquí yo siento que también nos meten otro arquetipo y de una manera muy sutil y me voy a ir al mundo del tarot porque ahora lo que tiene que hacer Gawain es dar el salto al barranco y en lugar de un perro nos ponen un zorro entonces nos están diciendo que es como el loco o sea todas las posibilidades están abiertas ante él pero en lugar de ir por instinto debe ir con la astucia que me imagino que por eso pusieron al zorro y tiene todo el sentido todo el sentido del mundo por eso decía que no es tan fácil de repente cazar un zorro y también o sea cuando ve que en la cueva no se va y que al contrario se le acerca como que también dice hay algo más ahí bueno entonces acércate si es lo que tienes que hacer porque eso es algo algo así le dicen como acércate si es lo que tienes que hacer y entonces el zorro se acerca comen estos hongos y después ya ya ven los gigantes que también puede ser o sea un poco esta parte digamos esotérica pero también puede ser un poco el tema de todavía está en el viaje por así decirlo o sea a lo mejor uno está viendo con los ojos normales que también puede ser esa otra interpretación pero es su es su deseo o sea ahí me acordó mucho no me acuerdo si fue Newton el que el que dijo pues he llegado tan lejos porque he avanzado en los hombros de gigantes y como vemos a muchos este gigantes avanzando igual y son las ansias de gloria y son las ansias de reconocimiento y de de montarse o sea quiero quiero hacer hazañas más grandes de las cuales este me han platicado que también es otra interpretación y que digo o sea es también entiendo la parte que decías contra de pues igual y quitamos esa esa secuencia y la película sigue teniendo sentido no no digo que la película se fragmenta pero si aquí es todo es como que sutilmente un viaje entre fantasía desde el principio desde que pasa aparece el caballero verde yo creo que te damos un salto ya completamente a la fantasía y aquí como que ya estamos también como que tambaleando un poco si si es totalmente fantástico es todo un poco proyecto de la imaginación de los deseos que quiere Gawain este completar de inseguridad o sea de todo un reflejo de de todo lo que desea proyectar o todo lo a lo que busca aspirar pero es como ese baile de entre fantasía o todavía aferrarnos un poco con a la a la realidad por así decirlo y es tan rápido es tan rápido es tan tan fugaz que como que ya no da tiempo de seguir pensando como en esas de esas dudas es que seguimos ya lo viste estás como que dudando ok no le entendiste muy bien no le entendiste no importa porque de todas maneras ya tenemos que seguir por eso yo creo que creo que usa bien las ambigüedades el director no o sea porque por un lado es si lo tomamos desde que se comen los hongos y pues vemos como esta alteración no de la psique de Gawain luego vemos los gigantes y vemos una toma que incluso rompe con las mismas reglas no de la cinematografía porque nos ponen de cabeza que es algo que usualmente no se hace justo porque es demasiado confrontante pero para mi es como eso o sea puede ser parte de ese mismo viaje alucinógeno y tal o sea literal la cabeza la cabeza perdón la tierra da vueltas o sea está de cabeza todo entonces ahí te lo pone tan literal que es como puede ser eso y después ya regresa como al a la visión normal y esa no es la única ambigüedad que nos deja o sea por ahí tiene varias más no que pues por ahí vamos a ir viendo una de las más importantes pues ya realmente hacia el final de esta aventura pero digo antes de adelantar quiero decir nada más eso que las ambigüedades tienen mucho mucha relevancia en la historia en cómo se cuenta esta historia no más bien exacto y bueno seguimos avanzando o sea ya pasa esta cuestión de los gigantes y llega a un nuevo bosque en el cual se encuentra con un un cazador otro caballero que le dice ah pues yo te conozco no o sea tú eres este güey que que venció al caballero verde pues te invito no o sea todavía todavía falta rato para para que te vayas no a tu a tu confrontación en este punto de hecho lo invita a que descanse unos días le dice prácticamente la capilla ya está aquí a la vuelta está a tiro de asalto de tiro de piedra y cuando le dice a poco me conoces güey o sea no hay nadie que no te conozca o sea estamos muy lejos de tu reino pero hasta acá sabemos lo que hiciste o sea eres elga güey ajá se lo deja muy claro y y le aplica no así la de pues quédate aquí aquí está mi mujer que casualmente abro muy casualmente es idéntica pero bañada al interés al interés romántico de Gawain y también vemos a una señora que yo supongo que está ciega porque porque digo no hace nada en la película no o sea no hace nada en la película pero trae una venda en los ojos y es una anciana no es así como y está ahí todo el tiempo o sea está ahí sentada todo el tiempo con ellos que de hecho es el mejor papel de fondo que pudo haber existido en la película el mejor que eso ahí va ahora o sea ahora te regreso la cortesía que me extendiste señor Bob de simbólicamente tú que piensas que es porque si no tiene diálogo y no nada más es visual todo lo que hace es visual o sea es estar ahí en ciertos momentos entonces bueno los dos que piensan que significa o que representa porque también esta película es altamente simbólica entonces ajá claro claro porque es de A24 y si sabemos los de A24 no nos van a dar una película fácil de digerir no nos han dado películas como The Witch The Beach ¿no? ajá exacto Midsommar Midsommar esta no es película este no es cine de lentines ajá no es cine de lentines y también el faro ¿no? es así como de y ex máquina o sea si no o sea no son las puras cosas que tu cerebro le reme o sea yo te voy a enseñar pero tú vas tienes que hacer el resto ay no que hueva dime no 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 ya te enseñé pues en todo caso o sea si nos volvemos a los simbolismos del tarot esta señora podría representar la justicia ¿no? o sea pero es una justicia ya vieja ¿no? o sea pero está presente en todo momento o en los más interesantes ajá yo yo lo sentí así también ¿no? porque evidentemente si fuera una mujer ciega lo puedes representar de otras maneras pero que la mujer esté vendada de los ojos para mí fue como exacto ¿no? la justicia y eso exactamente que está ahí aunque no o sea aunque no te acuerdas que está ahí que es un tanto invisible pero a la vez omnipresente ¿no? entonces ajá y que tampoco juzga o sea y que sabes que y que sabes que está ahí o sea este señor ajá le dice quédate en mi casa quédate con mi vieja y yo me iré de cacería digo es un trato justo y tú me vas a dar lo mejor que recibas en mi casa y yo te voy a dar lo mejor que reciba o lo mejor que encuentre en la cacería ¿no? es así como de y aquí así como como volviendo un poco al ¿te acuerdas? a ver ¿te acuerdas que te expliqué bien el juego del caballero verde? sí ¿lo entendiste? sí ok error ahora me voy a ir a cazar y de todo lo que cace yo te voy a entregar lo mejor ok sí pero tú también me vas a dar lo mejor que tengas ok sí ¿entendiste? sí al final no no entiendo nada y esa es solo la segunda la segunda parte la segunda parte la tercera es todavía peor pues bueno vamos a ver qué es lo peor que pasa después de este corte musical y veremos qué qué sucede qué caza Gawain en esta película que es el caballero verde desde otras perspectivas Gawain y ya estamos de vuelta aquí en celnoide la otra perspectiva con el caballero verde sí, pues bueno ¿qué hace uno? o sea, digo ahora sí como diría un expresidente de nosotros ¿tú qué hubieras hecho? exacto, aquí es donde te pregunto ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ajá ¿no? entonces está Gawain solito con esta mujer que es idéntica idéntica a tu que si no les ha caído el mente la misma actriz ¿no? esos dos personajes nada más que bañada sí, nada más que bañada ¿no? así con vestidito coqueto así con con un con un escote el cual hubiera generado que en esa época hubieran generado por exacto y como si no fuera poco es oye estamos tú y yo solos ajá te recuerdo te recuerdo que tú y yo en este momento sí no estamos solos y todavía y fíjate lo interesante es que te recuerda la la prueba anterior ¿no? y la prueba anterior había sido la doncella ¿no? y es así como de y no es galante que un caballero responda a un gesto de una dama con un beso y uno dice güey o sea neta no la cagues ¿no? ponte chulón esto 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 este queridos celuloides fans del celuloseo en términos roleros como yo lo expliqué intenté explicar hace rato es el equivalente a mira en tu hojita que tú tienes una cierta cantidad de puntos para gastar ¿qué prefieres? ¿ponerte un tachecito en una hoja que tú tienes para ciertas acciones gratis o te arriesgas a tirar con dados que se utilizan dados con una dificultad muy alta ¿con cuál vas? tiro ¿en serio? o sea te estoy regalando o sea es gratis solamente renuncias a una casilla de hit point no 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 tiro pues vas tiras y tiras y fallas la sale uno muchos unos no 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 uno no salen muchos unos así cierto cierto y entonces ¿qué es lo que pasa? pues que Gawain es seducido y aparte le hacen un un retrato muy oscuro de de su persona ¿no? y le regalan un libro de poesías escrito por esta mujer y se da cuenta que esta mujer tiene algo que era de su madre y que era para protegerlo el cinto el cinto y en una escena un poco metafórica digna del casi del golden choice le dice el golden el golden choice no lo hubiera hecho no se atrevía tanto le hubiera dicho ¿cuánto lo quieres? y se refería al cinto claro claro guiño 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 ¿no? y entonces pues ahí tenemos que pues le hace un trabajo manual ¿no? la doncella la doncella o la dama y le entrega el el cinto junto con sus pequeños soldados exacto o sea terminó muy bien el trabajo fue de principio a fin pero 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 Gawain has fallado de nuevo puesto que no fuiste casto y esa es otra virtud de la caballosidad y entonces cuando se da cuenta esto Gawain dice tengo que salir de aquí la he cagado tíos tengo que corrar esto es pecado esto es pecado no está bien y que se topa con este se topa con el dueño de la casa y le dice ¿qué onda mijo? si usted es mi invitado o sea si hubiera sido un narco o sea ya lo hubiera poniado o sea es así como de y aquí y aquí le traigo lo mejor de lo mejor de mi casa ¿no? y le saca al zorro o sea imagínate ya había agarrado a su zorro exacto que todavía no estaba ya estaba ya la había casado pues estaba muerto pero ya lo traía con él pero pues ya lo había agarrado exacto y y le dice ¿y qué? ¿y qué fue? o sea ¿no me va a dar lo mejor que usted agarró? se lo voy a dar ahora va usted no puedo no tengo esa habilidad ahora un Gawain yo sí lo vi con cara de como que ¿qué quiere que le dé? no 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 espérame para ¿cómo te tengo que explicar que lo que te está dando este caballero que literal te está dando a su mujer o bueno a una mujer que está ahí con él te le está dando y ella ya te hizo algo o ya te dio algo ¿cómo te explico que lo mismo que te hizo ella tienes que hacerlo tú? o sea ¿de qué manera necesito explicarte que vas a hacerle lo mismo que te hicieron? pues ahí la neta es que le salió barata ¿no? o sea porque o sea sí sí le salió barato sí le salió barato pero eso que están pensando es lo que es lo que tenía que hacer porque al final de cuentas no le salió un trabajito manal fue nada más un beso pero por ahí va todo el pedo exactamente ¿qué es lo que le dice el Lord le dice a ver yo sé que tú tuviste algo y yo sé que es y lo voy a obtener y se le acerca y presta ¿no? besote así si no me lo das yo lo voy a agarrar ajá y pues ya huye ¿no? huyelo no le queda otra más no pues es que es que también tú que hubieras hecho es así como de me dijo que le diera lo mejor que obtuve de la casa híjole ¿no? es así como de no se ve eso güey chinga su madre sí está cabrón pruebas interesantes para los caballeros ajá pruebas interesantes y pruebas fallidas para los caballeros y bueno continúa este este viaje trepitoso a un a un punto donde ya está casi cerca de la de la capilla y entonces ahí su amigo el zorro le habla y le dice deja el cinto no ya no vayas no le dice a ver oye güey mira te quiero dar el consejo porque a lo mejor te regresas y ya va y entonces ah no mames hablas pues sí no me habías preguntado mira vamos a hacer un trato yo te propongo un trato los champis los champis hicieron mira a Chile me caes bien vete si alguien me pregunta yo voy a decir que tú fuiste ajá que tú fuiste galante o sea yo soy tu brother yo te encuro aquí aquí no pasó nada si diste la propina si ayudaste a la doncella si ayudaste a a Winifred a encontrar su calaca este si aguantaste la tentación no te preocupes no hay pedo nada más vete ya o sea regresa este es tu este es tu último regresa recibe la gloria y no pasó nada esa trata y entonces de compas así de zorros de viejos zorros de mar yo chitón saludo secreto exacto aquí no pasó nada jalas y que a Winifred dice en él no jalo no jalo y aparte lo intenta matar o se intenta matar a su a un zorro a un amigo a un compa es que eso no se hace eso no es de compas eso no es de brothers le tira el hachazo señores aquí falla en la última prueba en la última la amistad Gawain rompe la amistad que tiene con el zorro y se dirige a la capilla verde al último tramo de la travesía al último tramo estaba prácticamente cerca llega y que de hecho llega como que un poquito pelín antes de hecho encuentra ahí al caballero sentado en su trono medio entre que dormitando entre que desactivado todavía no lo prendía bien me espero me espero todavía falta se espera y en en un simbolismo más o no tan simbolismo vemos como en el reflejo del agua el rostro del caballero verde se distorsiona y encontramos a los personajes que vimos a través de este viaje en el reflejo del agua se empiezan a difuminar no tanto la doncella como el ladrón como el el sir dándoles a entender de que el caballero verde siempre estuvo ahí probando a Gawain probando sus virtudes ajá y entonces este reacciona el caballero verde se dirige a él y después de dos ocasiones que le dice te voy a mochar la cabeza brother te recuerdo te recuerdo por si no te lo había dejado claro tu tío te voy a hacer lo mismo que me hiciste tú me decapitaste así que te arrodillas papajón y aguante como los machos ese diálogo también es muy bueno porque le dice la primera vez que se quita le dice pero por qué o sea por qué te mueves por qué dudas cuando estaban los papeles invertidos yo dudé no no pues no pero yo no tengo tanto valor como tú no tanta resolución dame un momento y otra vez dice no espérate no puedo no puede ser que solo sea esto ¿qué más esperabas? o sea ahí estaba muy claro la segunda vez le entran muchas dudas o sea puesto que tiene muchos apegos todavía a Gawain y se retira ¿no? y entonces ahí entramos a una secuencia digo yo creo que es de las secuencias más fuertes de la película porque no tiene nada de diálogo cierto y vemos ¿no? o sea vemos como como Gawain regresa podría decirse que es Camelot ¿no? o sea donde regresa es Camelot porque es el reino de Arturo lo corona en rey como le quita a su hijo a la a su a su interés romántico y lo cría como se casa con una mujer de abuelengo como tiene un hijo una hija con este este nuevo matrimonio y como el reino entra en una guerra brutal como muere su hijo en batalla como es desaprobado por el pueblo y al final vemos este que el castillo está en una especie de asedio está en una especie de de sitio y poco a poco la gente lo va lo va a dejar hasta el punto que decide quitarse la se quita el cinto que su madre desde el principio y es muy importante aclararlo le dijo póntelo que mientras lo tengas nada 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 pero nada te va a pasar ese cinto te protege de todo que de hecho y también en esa secuencia se ve que no se lo quitan y cuando lo tenía en todo momento consumar sus nupcias con esta mujer de abolengo que se lo quiere quitar le dice no ese sí no entonces finalmente se lo quita y su cabeza cae la gran la gran revelación cae la cabeza decapitada de Gawain para choqueantemente regresarnos así de golpe así sin anestesia así a pelo a regresarnos a que está todavía Gawain deteniendo al caballero verde y diciendo achis esto va a pasar y pues una que en una completa redención del héroe antihéroe podremos decirlo dice espérame se quita el cinto le dice vas ahora sí y en un gesto muy humanitario le le limpia la lágrima a Gawain ajá el caballero no lo que tiene y y le dice pues ahora sí no te voy a cortar la cabeza y ahí corte directo nos vamos a negros créditos después de un ratito sale una escena extra donde se ve que la hija se pone la corona de de Gawain del reino del reino y ahí termina la película entonces vamos a un a un corte para después ir más allá de la trama y de la historia aquí en celuloide la otra perspectiva de Gawain Amén. 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 Y tiene como ahí ciertas cuestiones que no dejan claras, que sí dejan en lo personal algo que desear, pero que vale la pena ver de piapa, ¿no? O sea, sobre todo la última secuencia, o sea, parece hasta comercial de perfumes, ¿no? O sea, parece comercial de perfumes o algo así muy exquisito. De esos que ves, pero dices, no entiendo absolutamente nada de lo que acabo de ver. Pero sí se entiende, eso es muy claro. Rayando en lo jodobisquiano, o sea, parece esta película de Jodowski, en la cual, güey, no vas a entender nada, güey, pero vas a tener una saturación visual de la cual vas a decir, güey, es una joya. Que, yo digo, o sea, la historia es rica, o sea, tiene un montón de simbolismos, es entretenida, pero sí, definitivamente la forma en que es contada y todos los detalles que pusieron en el diseño de producción, cinematografía y demás, o sea, claro, vale mucho la pena. Porque podemos hablar y, pues, obviamente los podcasts y el audio tienen limitantes, ¿no? Entonces, cuando ya lo vean, si no la han visto, pues, obviamente se van a deleitar, ¿no? Y otra de las cosas que hablábamos antes de incluso entrar al aire, pues, era eso, ¿no? Que haberla visto en el cine hubiera valido la pena un montón, ¿no? Definitivamente porque, o sea, visualmente es muy, muy rica, o sea, la iluminación a mí me dejó así volado, porque la cuidan tan bien en todo momento que vale mucho la pena. Sí, y el cómo, y el cómo es, es una espiral descendente, ¿no? O sea, yo con lo que me he visto en la película es como cuando entras en una espiral descendente y cuando actúas sin pensar en la consecuencia de tus actos, te va envolviendo, te va envolviendo y terminas en un lugar donde aparentemente la única redención que puedes obtener es la muerte. Ajá, eso por un lado, y por otro, como ya lo venía comentando yo en muchas ocasiones, esto es como un manual, por así decirlo, de todo lo que no se debe hacer, porque claramente reza por ahí un viejo dicho que el diablo está en los detalles, pero aquí es realmente un manual de instrucciones. Mira, ¿vas a hacer esto? O prácticamente esto es como para enaltecer, ¿no? Las falencias o los pocos éxitos que has tenido, ¿ok? Pero básicamente, si lo hubieras pensado un poco, ya un poco en personaje, a final de cuentas el juego es lo que tú me hagas yo te voy a hacer. Y justamente en la escena principal, con el caballero verde arrodillado con la cabeza para abajo y dice, órale, hazme lo que sea, un simple roso, no sé, el pomo de la espada, un pequeño corte en un brazo, incluso no sé, hasta ya me imaginaba como que un toquecito con la parte plana en el hombro, listo. Ahora yo voy. Claro que obviamente esta figura enorme, enormemente conocida como el caballero verde, o sea, no es, es un ser que se podría decir casi hasta mítico, pero que todo el mundo sabe, es una grandeza verdaderamente haberlo acabado, liquidado. Sí le contrajo a Gawain esta fama, pero que a final de cuentas como que es el típico de, mira, ya firmaste el trato con el diablo, pero no leíste nada. Y es justamente una serie de eventos que encadena uno tras otro, uno tras otro, que verdaderamente solo refuerzan que él estaba completamente inmerso en un mundo del cual no conocía absolutamente nada hasta el final, o que lo tuvo que haber aprendido a la mala, que le costó la vida. Espero que sí nos da, por lo menos, al menos para él en esta aventura, como que un poquito de redención de, ok, mis actos tuvieron consecuencias y la única moneda que tengo ahorita para pagar es mi vida. Pues lo sostengo, porque no me queda de otra, no hay otra forma de pagar. No hay porque la elección también ya había sido tomada, ¿no? O sea, justo es, o sea, de ahí parte, ¿no? Como decía Pop en los bloques anteriores o en el primer bloque de esta gran historia, ¿no? Que es cuando le dice, pues ahí estoy, te voy a regresar a lo mismo, pues, desde ahí ya, desde ahí ya fue. Prácticamente. Porque lo que le vas a hacer es exactamente lo que te va a regresar. Desde ahí es el equivalente a crónica de un asesinato anunciado. Ya sabes qué va a pasar, realmente. ¿Qué? Excepto el personaje. Que, otra de las cosas que hablábamos en alguno de los cortes musicales, era que en el poema, pues, después de que, pues, tiene toda esa travesía y llega con el Caballero Verde, en realidad el Caballero Verde no lo mata, ¿no? Que, digo, al final, por eso esta película me gusta o esta versión de esta historia me gusta, que lo deja un tanto ambiguo, aunque tenemos por ahí esta escena, digamos, entre créditos. Pero, vaya, pues, sí, en la historia, digamos, tradicional, en esta historia anónima tradicional, pues, estaba esto, ¿no? De, sí, definitivamente no le pasa porque se redime, ¿no? No lo mata porque se redime y, pues, es como el, al final del día, en tu último momento, haces lo correcto, que ese es un ideal cristiano, ¿no? El arrepentimiento, ¿no? Decir, me puedo arrepentir de todo lo que yo en el último momento y voy a ascender a los cielos, ¿no? Que también eso está muy cargado en la película, el cristianismo y los simbolismos cristianos contra el paganismo, ¿no? También representado por ahí, por, justo por Morgana, la mamá de Gawain en esta versión. Y, o sea, también todo el tema de lo verde y de, como, de los cantos y de un montón de cosas. Que también eso le añade una capa más de profundidad y la hace muy interesante. Exacto, o sea, podría ser una moraleja muy bonita hasta cierto punto de decir, ok, al final, ese último momento de redención, que te garantiza llegar al cielo, por así decirlo. Pero me gusta este final. A pesar de que, nuevamente, se juega con la ambigüedad, pero el director en entrevistas ha dicho que el Caballero Verde sí decapitaba a Gawain. Me parece lo suficientemente justo, porque desde el principio falla, se queda con toda la gloria así, a costa de que prácticamente le da un último año de vida como él quisiera por lo más alto. Pero al final lo justo es, fallaste absolutamente en todo. Quizás incluso, si en el proceso, la historia, él hubiera aprendido de los errores, o sea, no hubiera cometido tanto, o sea, como que él fuera autoreflexivo con cada una de estas pruebas, por así decirlo. Y que al final incluso aceptara, ¿sabes qué? ¿Le vas a dar lo que yo te di? Tal vez sí, pero aquí es un mensaje claro. A mí me deja muy satisfecho. O sea, yo no, me hubiera, se me hubiera hecho un mal final que el Caballero Verde lo hubiera perdonado. Es de, ah, ok, ya te quitaste la faga que te protege. Ah, no, ¿sabes qué? Ya, ya, no pasa nada. Pasaste la prueba. A mí ese final se me hubiera hecho completamente anticlimático. No me hubiera gustado. Este, por otro lado, es excelente. Muy buen final. Excelentemente desarrollo de todo. Entonces, sí aprendió, le costó la vida, pero aprendió. Y deja esta cuestión, ¿no? De que, pues, él no era digno de dirigir un reino. No, o sea, no, o sea, obviamente nunca iba a llenar los zapatos de... Era el rey, ¿no? O sea, y de hecho, te lo dicen desde el principio, ¿no? O sea, era el niño que sacó la espada en la piedra. La espada en la piedra. Pero, o sea, por lo menos aspirar a ser alguien noble. Sí, alguien digno de, ¿no? Y en la cual falla. Y, bueno, llena de simbolismos, llena de... De callejones sin salida. La película nos mete en un laberinto, ¿no? En un laberinto en el cual, este... En un sentido edípico, pues sabemos que el final es que le corten la cabeza. Que le corten la cabeza, que de hecho sí lo dice, ¿no? Off with your head, ¿no? Como en, como en, este... Ese pequeño niño a... Y, pues bueno, en este sentido yo creo que pasamos a las recomendaciones. Y de mi parte, les voy a recomendar... La de Monty Python y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. ¿No? Que la verdad yo creo que es una de las mejores películas épicas, cómicas... De este grupo inglés. Y del universo. Esa sí es una loca película medieval épica, ¿eh? Que no se pueden perder. Que no se pueden perder. Y créanme que entre más pasen los años, más me... O sea, la verdad es que... Envejece, es como el vino. ¿De Sketch? Envejece muy bien. Sí, exactamente. Sí. Y yo de mi parte les voy a recomendar otra versión de esta historia. Que obviamente es totalmente diferente. Como es contada, ¿no? La historia va a seguir siendo la misma. Pero es interesante ver estas versiones en películas. ¿No? Si quieren leerlo, pues también le pueden buscar. De hecho, en novela también el gran Tolkien... Le aventó ahí su... Su versión. Del Caballero Verde y Sir Gawain. Pero bueno, la película se llama... Sword of the Valiant. The Legend of Sir Gawain and the Green Knight. De 1984. 1984, donde Sean Connery es el Caballero Verde. Y por mi parte, voy a apelar completamente a la nostalgia. Estaba a punto de recomendar una película totalmente medieval. Ficticia, obviamente, pero que no cae en la fantasía. Pero no, me decanto por una de mis versiones favoritas de este universo artúrico. Y que de la mano de Disney, yo la vi hasta desgastar el viejo VHS. ¿Se acuerdan que antes veíamos películas en pedazos de plástico rectangulares? Y que en algún momento podíamos llorar si la cinta magnética se desgastaba. Pues a mí me pasó. Exactamente. A mí me pasó y lloré como Magdalena. Porque mi versión original de La Espada en la Piedra de Disney se me echó a perder. Pero es uno de los recuerdos más gratos que tengo yo de mi infancia. No sabemos que es prácticamente nuestro protagonista. Que en la versión latina lo conocemos como Grillo. No sabemos que es el destinado a convertirse en el Rey Arturo en el futuro. Y que vaya, es un viaje de conocimiento, de crecimiento entre Merlín, Arquímedes y Grillo. Acá el futuro Rey Arturo. Muy divertida, que también ha envejecido muy bien. Y que en cuanto a duelos mágicos, tiene uno de los mejores de la pantalla grande. Ustedes lo saben, yo lo sé. Pero pues disfrútenla de nuevo. Si tienen Disney Plus, codo codo, ahí está. Y si tienen sus VHS o la versión en Blu-ray, también, ¿no? Si tienen un VHS original de La Espada en la Piedra, híjole. Contacto a arroba celuloide.life Contáctenme, porque yo soy capaz... Ahí tengo mi videocassetera todavía. Soy capaz de darles a una buena doncella, para que ustedes hagan lo que quieran. Pero luego, ustedes me van a hacer a mí lo mismo que les hizo. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues yo fui la versión galante y caballero rosa de Roberto Uribe. Yo fui la versión verde de Bala Mendoza. Y yo soy la versión de El Contra. Que falles, repito, esa mente en absolutamente todo. Gracias y hasta la próxima. Chao. Bye. 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 La otra perspectiva. La perspectiva. La perspectiva. Pasta de chorizo. Vamos con la maciza.